La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara Conocí a Sara con 16 años En un campamento De trabajo voluntario de las escuelas de arte Fui a ese campamento Por San Alejandro Y Sarito fue por el conservatorio Y fuimos a las escuelas de diseño, biblioteca Las escuelas de arte De aquellos tiempos Era militante de la Unión de Jóvenes Comunistas Y tenía responsabilidades en el comité de base La gordita Diana Una amistad de más de 50 años La hace ser un ser especial para mí A la cual amaré toda la vida Cuando yo tenía la edad de 14 años Y ella 15 Nos encontramos en una de las labores más humanas que hemos hecho Enseñar a leer y escribir a personas En el campo En las montañas Donde no había llegado todavía nada La luz de la enseñanza Que llegó al triunfo de la revolución Alfabetizando Porque éramos adolescentes Y pensamos que eso era Nuestro deber en aquel momento Para con la sociedad Para con nosotras mismas 1961 Cuando comienza la campaña de alfabetización Estábamos en la secundaria A nosotros nos convoca En aquel momento La Asociación de Jóvenes Rebeldes Que fue El organismo gestor De lo que es hoy La Unión de Jóvenes Comunistas Fue una labor de De toda la juventud Y nosotros fuimos Del grupo Que se escogió Para hacer un experimento De si se podía llevar a cabo Esa campaña tan grande Y pasé mucho trabajo con Sara Porque Sara era una mujer Una jovencita En aquel momento tenía 16 años Y en peculiar Siempre lo fue Sara era muy atrevida Y las que andaban con ella Eran tan atrevidas como ella Lucía Huergo Y Ana Nona Calaza Y L La de síntesis Tenían un combo Que se llamaba Radix 7 Y la verdad Que nos ponían a parir A los que teníamos responsabilidades Hicieron en la enfermería Del campamento Un cabaret Que se llamaba Los guindajos de anzol Eran los mosquiteros Colgados de las paredes Y nosotros Los alumnos de artes plásticas Nos encargamos De pintárselos de colores Y de colarlos Y ahí pues hacían sus descargas Sara era la alegría Y sigue siendo la alegría de muchos Jugada que no caiga al piso Después la vida Ella la llevó por sus derroteros De estudiantes de música De profesoras de música Y a mí la vida Me llevó por mis derroteros En aquellos tiempos Un artista plástico No vivía de su obra Ni podía ser artista independiente Como lo somos ahora Ni mucho menos Teníamos que ser diseñadores gráficos O profesores O pintores por salario Que se yo Lo que fuera Y la vida nos llevó Por derroteros distintos A mí Me acercó al taller experimental De gráfica De la plaza De la catedral Amigos Como Roger Aguilar Y como Juan Bosa Que eran colegas míos De trabajo Compañeros de trabajo En un taller de salón pública En el taller de la plaza Había una enorme comunicación Entre la nueva trova Y los grabadores Visitaba el taller Silvio Y visitaba el taller Noel Silvio tú sabes Que ha hecho grabado Y todo eso Nos lo acercaba también A nosotros Y toda esa gente Pues allá Iban a la plaza Y nos sentábamos allí Y nos íbamos Al bar del patio Que le llamábamos La oficina A tomarnos la cerveza Y claro Sara estaba entre ellos Nos encontramos como Como se dice Un buen cubano Como dos socias Que teníamos tremenda empatía Y la pasábamos muy bien Y nos divertíamos mucho Yo empecé a ir al taller De la plaza En el 69 Y esto tiene que haber sido En el 76 En esa segunda mitad De la década del 70 En el 83 Y en el 84 Se estrechan más las relaciones Y ella tenía Sus conflictos amorosos Y yo tenía los míos Entonces Nos refugiábamos La una en la otra Como para escapar De los problemas hogareños Y ahogábamos nuestras penas Casi siempre en Alucubre Pero nos divertíamos mucho Tanto nos fuimos acercando Hasta que Un buen día La vida nos juntó Definitivamente Y nos fuimos a vivir juntas 30 años de relación De felicidad De felicidad Una estrella Puede ser suceso Una catedral Que no quiero verte sola otra vez Amor mío no te vayas Que lloro Mil canciones Pueden ser un beso Cuando un beso Engendra una canción Llévame camino a la ternura Pueblame con risa la cintura El jardín de la gorda Es el trabajo de 15 años De Sara González Como en todo lo que ella soñaba hacer Yo se lo apoyé La última obra de Sara González Este lugar es para mí El templo de Sara Aquí se les recuerda Cada quien me da el calor frío Pensar eso Nada más que ella siempre está aquí Y yo la siento presente Sara Siempre haciendo chistes La gorda del pueblo De los niños Muy cubana Del tabaco Del ron Y este lugar pues Tiene todavía todo su espíritu Su energía Su sabrosura El sonido de los pájaros Es como Es como un lugar perfecto Para que ella todavía Cohabite con nosotros Diana me decía La primera vez que toqué aquí Yo vi a Sara Acariciándote los cabellos Y eso me parece una cosa tan bonita Uno de mis más grandes amores Una de las mejores cantantes Que había en Cuba Se extraña mucho Sara González Deja que mi voz Te llegue fuerte Tómame el aliento Con tu voz Mándame la muerte Con la muerte De todo aquello Que no sea amor De todo aquello Que no sea amor 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 Nosotros somos las jardineras Las jardineras de Sara Siempre lo decían Mis jardineras Mis jardineros Qué lindo La verdad La gente no había sumido La pareja Vamos a decirlo así La pareja Que yo a mí Lo de la pareja No me gusta Porque parejas son dos Y en el caso nuestro No era pareja Éramos una sola Una hija no existe creo Le mandaban la invitación Y decía Personal e intransferible Sara no iba Así ocurrió varias veces Y no iba Sencillamente La gente se acostumbró Que si querían que Sara fuera A algo que les importaba Tenía que ser Sara y Diana Ni siquiera le gustaba mucho Lo de Sara y Acompañante Que a veces ocurría Por ejemplo En Camagüey No nos querían dar una habitación Porque la cama era matrimonial Eso fue genial Cada hombre sudaba tinta Para decirlo Que no nos podía dar la habitación Él estaba más apenado Y sudaba tinta No sabía qué hacer El pobre Recibía órdenes De un administrador Dos mujeres O dos hombres No pueden dormir En camas matrimoniales Es que estamos hablando De Sara González Dormir en la cama matrimonial Por supuesto Estamos hablando de Sara Y se solucionó Me imagino que muchas parejas Habrán dormido En el hotel Después de eso En la cama matrimonial Digo parejas Como Mírame Y ve que no he cambiado Que sigo a alguien Mi manera feliz Y aunque habrá que vendarme la vida No es preciso que me tenga Que morir ¿Para qué? Si es mejor Tener un buen recuerdo Y pensar Que me hiciste feliz Y volverte a mirar de frente Y sentirme lejana Pero cierta Vaya suerte Que me doy Como se iluminaba todo Cuando llegaba hasta mis ojos El amor Con la forma de tu cuerpo Tanto dejaste en mí Que supe hacerme otro corazón Y amándote Llega A conocerme Y yo sigo siendo la misma Con algo más de amor Para los otros Y algo menos de cierto En la sonrisa Recuérdame sin ti Piénsame justo Cómo te vas Amándote Cómo me doy Cómo me ves Cómo soy Cómo se iluminaba Cómo se iluminaba todo Cuando llegaba hasta mis ojos El amor Con la forma De tu cuerpo Tanto dejaste en mí Que supe hacerme otro corazón Y amándote Llega A conocerme Y yo sigo siendo la misma, algo más de amor para los otros Y algo menos desierto en la sonrisa Recuérdame sin ti, piénsame justo como te vas amándote Como me doy, como me ves, como soy Como me doy, como me ves, como soy Cuando yo me voy a vivir formalmente con Sara es la época en que aquí a todo el mundo En este baile entra por tener un representante Porque tú no eres mi representante, porque ahora todo el mundo quiere tener un representante Y yo le dije, Sarita yo no sé qué cosa es un representante Y si aquí nadie tampoco lo sabe El único representante que hay se llama Alicó Que era un uruguayo que lamentablemente ya falleció Que fue representante de Pablo Milanés Yo te llevo con Alicó y tú te enteras de lo que es un representante Yo tenía inteligencia para eso Fui con Alicó y me empezó a instruir sobre cómo eran las cosas Pero cuando llegamos a la burocracia, pues la burocracia me empezó a exigir cosas para que yo fuera la representante de Sara Tuve que estudiar diseño escenográfico, luces, música, todo lo que hace un productor artístico y lo que hace un director artístico Entonces Sara me decía, a ver, tú viajas conmigo, tú llevas tu obra, tú promueves tu obra internacionalmente y las dos hacemos una asociación Y de eso se trataba Y así lo hicimos A partir de ahí, de los 86 a los 87 Empezó nuestro deambular, jublar, bohemio y enloquecido Radio Reloj Informa Exitosa gira del Camello del Sol Un éxito arrollador ha provocado a su paso por todas las provincias cubanas El Camello del Sol Magistralmente liderado por Sara González Iru Y acompañado en un increíble despliegue de color y sabor por los guaranjeros de reglas y la comparsa de la fe El Camello del Sol es un videoclip musical que se grabó en 35 milímetros Sara era la conductora del camello en un tiempo del video Y en el otro tiempo del video ya salía la Sara de siempre Son de ayer y Dios Si el sol es de ayer, qué bueno Si el sol es de hoy, qué bueno Son que es eterno y entero Son que es mi sangre, mi vida y yo Última hora La Singular Caravana ya está en La Habana Diseñé la ornamentación del camello con la obra mía Es decir, pentagramas, instrumentos O sea, era un camello de discos lo que venía echando hasta fuego Subiendo por la universidad, interrumpía el tránsito Y era un homenaje a Juan Formel Si el sol es de ayer, qué bueno Si el sol es de hoy, mejor Son que es eterno y entero Son que es... Siempre fue una mujer muy rebelde Era fuerte cuando ella tomaba ese tipo de decisiones Era fuerte Teníamos que asistir a un programa de televisión Iban a hacer un homenaje a ella Habían preparado hasta una bellísima guitarra Para regalársela Cuando entramos Siempre hay dos compañeras Una compañera que atiende la seguridad Otra compañera que atiende el protocolo Del Instituto Cubano de Radio y Televisión Sara se sentó y yo me fui a hablar con la compañera Y la compañera me dice Dígame, estoy con Sara González Y soy Diana Balboi Necesitamos pasar al programa Un momento Empiezan a buscar lista ahí entre las dos No, no se encuentran en la lista Quiere decir que no se puede pasar Si no lo autorizan No se puede pasar ¿Quién autoriza? Tú puedes llamar al productor del programa Bien Espera, espera, espera De pronto entra otro músico La hermana, ¿qué hace aquí? Y él dice No, es que no me dejan entrar al ICRT Aquel músico pues monta en cólera Ahí en el lobby Pero eso, esto es una... Todo el mundo sabe De cada quien es Aquel discurso Con el discurso se levantó Y me pasan por al lado Y me dicen Vámonos Y el programa Vámonos Vámonos Cuando llegamos a la casa Hizo algo más Llamar al programa Y decir Ni se les ocurra decir Que por razones ajenas A la voluntad de ustedes O porque yo estoy enferma Yo no estoy ahí No sé lo que van a decir Pero yo voy a ver el programa Y colgo Todas las veces Que la televisión cubana La demandaba Tenía que ir a su casa A su concierto Ustedes saben que este espacio Tiene más de 15 años Me creo ya Intensamente felices Con ustedes Con los vecinos En este jardín Hay alguien que es El corazón De muchos de nosotros Es como ya La anfitriona natural De este espacio Los dejo con Marta Campos Por favor Buenas tardes Buenas tardes tengan todos ¿Cómo se la sienten? Mejor ¿Cómo se sienten? Bien Bien Ahora aquí Aquí está el factor principal Yo he extrañado los factores No he extrañado los factores No he extrañado los factores No empiecen No empiecen Pues muy lindo Muy lindo Que estemos En este espacio de nuevo Hoy Tiene Una conversación Muy especial Porque Está enmarcado En la celebración Del primer Encuentro De mujeres Cantoras ¿Se enteraron Verdad? Mujeres que se proyectan De diferentes formas Tenemos de Guantánamo Tenemos de Las Tunas De Villa Clara Y de Pina Terrión Y las de La Habana Cada día Ha tenido una Una figura anfitriona Este de hoy Es de una de las jóvenes Compositoras Una de las jóvenes Cantoras Una de las Estrobadoras cubanas Autorita feliz En el primer aniversario De la muerte de Chávez Pasan por Telesur Unas imágenes Del pueblo Hecho polvo No puedo evitar Conmoverme Y lo pongo En el muro de Facebook Que es donde hoy Uno Pues bota Lo que siente ¿No? Para el alcance De mucha gente Y una colega Actriz cubana Comenta Me das cada día Más pena Aurora de los Andes Sentí lo mismo Por ella De no ser capaz De conmoverse Con el dolor De un pueblo Tengo fe Tengo fe Tengo todo Lo que un día Ya fui Más de lo que Yo pedí Más de lo que Yo pedí No creo que Me va a sentir Ven a dormir Ven a dormir Si no tienes Memoria del país De la tierra Que te trajo Hasta aquí De tu ayer Y tu martir Si soy tu ayer Y tu martir Que tu hijo Un día pueda Ver la estrella Y vibrar Porque está ahí Que pueda mirar La flor Y sentir Que es razón Para vivir Créeme Que mis palomas Tienen de arco iris Lo que mis manos De canciones Finas Nosotros nos fuimos En el 1992 En una gira Por Europa A recaudar fondos En pleno periodo Comienzo del periodo especial Que estaba tan deprimida La economía de este país España Y nos fuimos a Suecia Y nos fuimos a Alemania Y dimos una vuelta larga Por Holanda Y por muchos países Recogiendo donaciones Para las escuelas de arte Ella no quería Que se pararan Las escuelas de arte Se hizo una gira Por la patria Para comprar cañas De saxofones Cuerdas de violines Para seguir teniendo Esta herencia de músicos Tan tremendo que tenemos Y eso era también El Jardín de la Cota Un lugar donde Ni se vende Ni se cobra Y donde muchos jóvenes Han hecho su música Las escuelas de la Cota Las escuelas de la Cota Las escuelas de la Cota Hay que alimentar el espíritu Sara Banda, la educación del jardín de la Orga. Yo soy el pianista. Yo soy la cantante, tremendo privilegio de estar aquí compartiendo con tantos grandes. Dejen saber que esto está funcionando aquí cada último domingo de acá. Recordando a Sara. No te vayas, te lo pido, de esta casa nuestra, donde hemos vivido y afuera llora la ciudad, tanta soledad. Trato de cantar y defender la música de Sara. Es complicado porque es muy intenso. Quierase, quierase, no se contradiga. No, nosotros no nos bajamos. Esto es así. Yo lo único que quiero es que no haya bache. Bueno, cuando Felipe empieza a presentar a los invitados, que esté ahí el micrófono, que va a estar el probador y con guitarra que hay que pincharla. Lo que quiero saber es el plan que tú tienes en la mente. Para eso, para Dios moverme rápido. Yo quisiera invitar a alguien que para mí es imprescindible para la trova cubana y del mundo. Augusto Blanca. Ayer cumplí año, entonces hoy estoy más cansado que antes. Bueno, voy a cantar dos canciones cortas. La primera es un soneto que le hizo Guardo Leiva a Diana Balboa y a su boga plástica, que se llama Diana de la Luz. Hay una Diana que se vuelve flecha. Cuando cazar un sueño necesita Se adueña de la luz, se precipita Odiana de la luz Cuántos dolores Alimentan el triunfo Y la poesía Yo quiero que él te cuente El homenaje que le hicieron Sara y Diana Cuando él cumplió los 60 años La sorpresa que ellas le dieron Yo quiero que Augusto te diga lo que él sintió Ah, una confabulación que hicieron cuando fui a cumplir mis 60 años En secreto, sin que yo me enterara de nada Uno de los días del Jardín de la Gorda Me lo iban a dedicar con un cumpleaños Que pienso yo que bueno, va a cantar una canción Pero no Sara seleccionó 12 canciones de Augusto Aglutinó a 12 trovadores y cantores importantes Todos muy azotoboches, todos muy calladitos Yo hice una piñata gigante, monumental Que era una guitarra enorme Se le invitó al Jardín de la Gorda A celebrar su cumpleaños en el Jardín Kiki Corona, Liuba María Evia Diego Cano, Marta Campos No puedo recordar todo Empieza a numerar y de pronto se me queda alguno Fue uno detrás del otro Y bueno, fue una Eduardo Sosa Pero uno detrás del otro sin respiro Y por poco me da el infarto Ahí estaba sentado Una piñata que hizo Diana Con caramelos y todo Globitos y el pitito y todo Fue un cumpleaños a todo meterlo Yo el otro día me tenía que ir para Santiago de Cuba A un festival de la troga, creo que era Que había por allá y no pude cantar Me quedé literalmente mudo Estuve afónico como una semana De la impresión aquella Cuando Sara iba a cumplir sus 60 años Salvando las distancias del fiestón que me hizo Dije, bueno, yo tengo que hacerle una canción Diana me había dicho que allá en Jebacoa Había unos gorrioncitos que se ponían por la noche Entre las matas Y una tarde yo estaba ahí Sentado mirando el atardecer Y veo el par de gorrioncitos Que realmente todas las tardes se ponían Uno al lado del otro La pude cantar aquí Se grabó y se le llevó Y ya estaba ingresada allá Se llama así El breve leyenda del ruiseñor Instituto Meguín La canta Que primero fuimos unas grandes amigas La química El imán Las energías Éramos tan diferentes Por ejemplo, Sara Nunca vio una pelota de cerca Y yo soy una persona que me gusta hacer deporte A Sarita le gustaba jugar dominó Y yo me aburro Yo aprendí de Sara muchísimo reflexionar Yo siempre he sido una mujer muy impulsiva Muy sanguínea Sara me enseñó a reflexionar Me dijo Sara era explosiva Pero cuando Sara explotaba Era porque había hecho una reflexión De ese asunto Aprendí muchísimo, por supuesto De la manera de entender la canción y la poesía A través de la música En ese momento de privacidad De disfrute ético, estético Sentimental, emocional Cuando tú escuchas a un trovador Cantar un poema Cuando la música Te lleva Al entendimiento De lo que el texto te dice Hay un componente Hay un componente De pasión y de comunicación Entre tú y el músico Hay una transmisión Es decir Lo aprendí Con Sara Y no tanto aprenderlo Como sentirlo Porque tu amor es el canto mío Es el canto mío Llenas la vida Con tu universo de manzanillas Pero sentir eso en el día a día En el cotidiano No un día Un escenario Ah mira que No, no, no Porque las lecciones de vida No son lecciones teóricas Escritas en los libros Esto de esta manera Y esto de la otra Yo creo que las mejores lecciones Entre Sara y yo Nos las vimos Que tu amor es el canto mío Es el canto mío A partir de la convivencia De ella encontrar algo Y decir Escucha esto Hasta acariciarnos en ese momento El éctasis espiritual y sentimental De una canción Dame más de ese amor Este que asalta el cielo Y que fecunda el vuelo Del presente Aprender a sentir el color Sara más que nadie sabía Qué cosa yo quería hacer con mi obra Lo que ella sentía Lo que estaba pasando Entre la música y mi obra Me impulsaba a hacerlo Me daba argumentos Razones Me daba Posibilidades Y hasta me regalaba gestos Que yo podía sentir Para continuar haciendo esto De integrar música Y plástica Más de una ocasión Me ayudó a imprimir un grabado Ella Entintaba el grabado Sara cogía su cuchara Y ra 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 Y también se ponía a trabajar conmigo No hay cosa más difícil Que dos artistas conviviendo Porque yo estoy hablando De estas cosas hermosas Que nos pasaban Pero las discrepancias También son tremendas Y violentas Porque tienen la misma carga De pasión De amor Y de ternura Y eso termina En una bronca Doméstica O sea Eso trasciende Al dame la manito No me des la manito Dame un besito Vete a la mierda Ahí te dejé el plato de comida Si quieres te lo pongo ¿Tú lo piensas fregar hoy? Pero si Pero no tiene nada que ver Bueno Si tiene que ver Sara cocinaba muy bien Y sí que fregaba Sí, sí, sí La cocina le encantaba Eso para ella Era lo más grande de la vida La primera vez Que llegué A vivir ya Con mi Como el Equeco Con mis bártulos arriba Y mi mesa de dibujo Y mi ventilador Y mis materiales de pintura Hice así Y dije Dios mío Pero Esta mujer vive En un desorden total Total El apartamentico Era muy chiquito Y había que meter Aquello primero Y sin duda Tenía un cajón Tenía un cajón de madera Y cada vez que alguien le decía Mira Sarita Lo que salió Tú y yo en el periódico Y yo dije Para el cajón Mira Sara Te traje unas fotos De aquella vez Que estuvimos en Chile Para el cajón Y a mí me costó Un trabajo Meter Aquel Archivo De Sara González En fecha Pero a veces Hasta carteándome Con gente En Alemania Para que me dijera En qué momento Sara estaba por allí Porque Sara ni se acordaba Todo era per cajón Aquí en esta habitación Donde estamos ahora Que compartíamos La vida Vamos a decir Laboriosa Y creativa Ella se sentaba En su computadora O cogía su guitarra Que anda por allá abajo Era muy creativa Para los espectáculos Y las cosas En que ella participaba En los últimos años Hizo Cantos de Mujer Empezó con El Canto de Mujer 1 Que ahí rescató Toda la música De robadoras Como Yamila Díaz Como Heidi Igualada Como Marta Campos Beatriz Márquez Hizo el Canto de Mujer 2 Y el tercer Canto de Mujer Ya no lo pudo grabar Lamentablemente Había hecho una investigación Muy, muy linda Y muy seria Con Cifredo Ariel Sobre la música de Victrola Las compositoras Mujeres para las Victrola Tenían que ocultar A veces hasta sus nombres Para que las aceptaran Dentro del círculo De los bares Y de la masculinidad De la música En esa época Pre-revolucionaria Y ya tenía casi el disco Preparado Listo Para ponerle voz Cuando ya se enfermó Definitivamente Y no pudo ser Por ahí anda ese proyecto Y Sara era así de inquieta Y yo me ponía a dibujar aquí Me hacía darle vuelta al cuadro Míralo 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 Y nos convertimos A lo cual Augusto Le hace canciones Y que otros Han hecho canciones Luis Señor Sigue cantando Que no quiero verte nunca llorar Luis Señor Sigue cantando No llore Diana Un faro amiga Es una blucecita Que me lleva a Puerto Lograron esta magia Y la que no está físicamente Le da fuerza A la que está Una especie de jardinera Con sus flores Y yo creo que este es un lugar Fundamental para eso Para el crecimiento Cada vez que yo venía aquí Salía con ganas de trabajar Me daba ganas de componer De hacer cosas Porque sales alentado Sales optimista De estos lugares Y nos reímos entre todos Es una gran familia Hola que tal Como te fue Vamos a hacerlo Me ganas Soltaste la otra guitarra Tenía los ojos Son los más bellos del mundo Las manos Que eran palomas Soltaba las manos Tanto para hablar Como para cantar Y volaban Eran unas manos finas Delgadas Pero muy fuertes Cuando cogía la guitarra En la mano Era de una fuerza Y un dominio Con el instrumento Los trovadores son personas Que se defienden De la vida Y de la realidad Con la guitarra Me recuerdo Un trovador Trinitario Denme una guitarra Pronto una guitarra Me van a matar Sara ametrallaba Con la guitarra Sara Enamoraba con la guitarra Tenía un componente De ternura De dulzura Y de fuerza Y de fuerza Con el instrumento Siempre que escucho Crin Irzuta Musicalizada por Sara González En su voz O en la voz Como el día del jardín En la voz de Vicente No puedo Dejar de conmoverme mucho Y recordar que Que ella comentaba Y por ahí anda la foto Que Alijo Carpentier Le dijo Tú has sido La única capaz De ponerle feeling A Crin Irzuta Esta es una de las canciones O sea De los versos Convertido en canción Que a mí me parece Más magistral De todo lo que he escuchado Los versos Son nada más Y nada menos Que el José Martí Y Y la versión De la música De Sara Es realmente Una obra magica Voy a ver Si logro Hacerlo Que como Crin Irzuta De espantado caballo Que en los troncos Se conspira Que al recibir Desde el trevento lobo Su reposado verso Se levanta Si Pero se levanta A la manera Como Cuando el puñal Se hunde En el cuello De la res Sube al cielo Hilo de sangre Solo el amor Solo el amor Solo el amor engendra Solo el amor Solo el amor Engendra Melodías Solo el amor Solo el amor Solo el amor Muy seria Muy disciplinada En su trabajo Muy exigente Con sus músicos Eso también lo era Un terremoto De ternura Con toda su gente He heredado De Sara El espacio Lo trato de mantener A pesar de todas Esas dificultades Lo estamos manteniendo Yo sola Para que te arrulle Cuando yo Lo estré Tenemos la Sara Banda Porque es la banda de Sara Que tal si a lo mejor Quieren cantarle felicidades O algo Si se lo pudiera cantar felicidades Lo escuché desde allí Porque él no lo sabe ¿Cómo se llama? Ernesto Vamos a cantarle un felicidades A un besito Mucha felicidad En el día de hoy Te deseamos ser nuestro Mucha felicidad Y ayer fue Una explosión De mujeres fabulosas Que las siguen amando Las seguimos amando Pasamos por todos Los estados de ánimo Posibles Con Yamila Díaz ¿Quién salva al corazón? De que en la tentación De no ser nada a la vez Ni de con verano La misma suerte Si no da todo lo que no tiene Un hielo de desamor Ah, indiferencia Luchar Corriendo la misma suerte Y salvar mi corazón Soy dueña de mi suerte De caer en la tentación De no hacerlo otra vez Porque a ti Soy dueña de mi suerte Vale la pena luchar Y lo hago otra vez Con Heidi Walada Danzas al borde del azar Y mi esperanza Te guía Colmada de ti Cantando tu universo El sol para mí Para mí De no ser nada a mí De no ser nada a mí De no ser nada a mí ¡Qué rico! Quiero curarte de esa tristeza Sé que no es fácil aquí en la tierra Toma mi cielo, te doy mi estrella Y volaremos por estas tierras Y abrazos de regalos para hacerte feliz ¿Qué cuento te hago pronto? Para hacerte reír Con el dúo enigma, que es una cosa que no se puede creer Esas dos voces, como ha madurado eso Se imbo se ve como yo no soy Ningú Voy a irte a buscar allí Hace un siglo te conocí Y esta vez no te vas a esfumar La marea te trajo por fin hasta mi país Voy a irte a buscar Aunque negro me juegue Mi tercer deseo, mi última oportunidad Voy a irte a buscar A través de las miles de vidas Que distan de ti Desde ayer a las diez Voy a irte a buscar Voy a irte a buscar Ven tú también Y espérame Ayer Esas son de las canciones que cualquiera de nosotros diría Me hubiera gustado escribirle yo Pero bueno, la escribió él para nosotros Y entonces nosotros la cantamos con mucho gusto Lo más importante que hay es mantener el patrimonio Que no se pierdan esas canciones antológicas La muchacha esta fabulosa de Guantánamo De la cual no recuerdo el nombre ahora Y en fin Todas esas mujeres Que después se mezclaron con Vicente Que los vecinos no van a matar Están civilizados los vecinos Están vestidos aquí Están vestidos Están vestidos Que esto no se va a parar Es importante que haya música Que haya poesía Y que haya sentimiento Porque sin eso No vamos a seguir La foto de arriba Es en el jardín de la World 2 El 28 de diciembre del 2011 Un mes antes casi de irse De irse a otra galaxia A otra dimensión A donde esté Porque yo me niego a pensar Que ya no está Eso fue el 28 de diciembre Eso fue el 1 de febrero Pero cantó ese día Ahí está canto Canto con todo Lucha con todas tus fuerzas Hasta vencer O morir Sara era Cuba No podía hacer otra cosa que Cuba Ella era Cuba Ella era la cubaría En todos los sentidos Sin que falte Ni nada que rasgar así En su cuerpo En su cuerpo En su piel En su corazón En su pensamiento En sus sueños En su amor Sara era La bandera La Fidel Tenía un amor intenso Por Fidel Sara era de De un origen humilde Obrero Y comunista Creo que en eso Teníamos El mismo origen Y en eso Nos entendíamos también Que Sara era patria Cualquier cosa Menos tocarle Esa parte de su vida Eso no la hizo nunca Intransigente Con los que no pensaron Como ella Al contrario Viajábamos Nos encontrábamos Con cubanos Que ya no vivían En Cuba Y que tenían Algunas Otras discrepancias Con la manera de ser Y pensar de ella La condición de cubano Para Sara Era tan importante Que nunca se pierde La condición de cubano Nunca Esté donde estés Esa era Sara Respeto Por la cubana Siempre que el cubano Respeta su cubana Así Eso era Sara Nunca le molestó ser una cantante De la revolución Y que la vieran Como una cantante política En algún medio En algún medio De prensa extranjero Querían despectivamente Decir La diva de la revolución La diva del líder Eso ella No le molestaba Eso ella Ella se reía Con el agente La distinguía Yo vi mucha gente llorar Oyendo a Sara cantar Tanto su nombre fue Lo que es de Eduardo Ramos Que no es de Sara Como la victoria Que sí es de Sara Y siempre se la pedía Por eso Porque ella era auténtica Aquí en la casa Y en la plaza de la revolución En la reunión De los pueblos del mundo En Portugal Y en Santiago de Cuba En una unidad militar O en la Antonio Maceo Ella era la misma Así que Él acostumbraba A invitarnos Y tenernos ahí Con él Los artistas plásticos Los músicos La gente del mundo De la literatura Siempre había Esas diferencias Con nosotros Los artistas Estábamos en una escena De esa Pero Sara Tenía su concierto En Bellas Artes Le pedimos disculpas Para irnos Porque ya íbamos Cortas de tiempo Estábamos saliendo Del Consejo de Estado Para allá Sabíamos que le iban A poner a Sara La medalla Feliz Varela Que es la más alta distinción Que otorga el Consejo de Estado Para intelectuales Y artistas Profesionales Del pensamiento Y entonces De pronto Cuando ya nos estamos Marchando Hay una foto Por ahí Creo que En una de mis paredes Preferidas Que él nos está dando Un ramo de flores A Sara Y un ramo de flores A mí Pero cuando ya voy saliendo Entonces se me acerca Ve el Prieto Me llama a parte Y me dice Ve a ver Qué vas a hacer Cuando llegues a Bellas Artes Porque Fidel Quiere personalmente Ir a Bellas Artes Y ponerle la medalla Y a ver el concierto Sara no lo sabe Llegamos a Bellas Artes Y a mí me hacía Una corcovilla Por decirse Ocurrieron cosas Muy simpáticas Ella empieza a sospechar algo A partir de que hay una señora Que dice Mira la juventud Estás retomando La guayabera Como prenda de vestir Pero claro Llegó uno con guayabera Dos con guayabera Tres Obvio Sí Están retomando La guayabera ¿No? Y era justamente Los compañeros Que tan hermosamente Dedican su vida A ese trabajo Sobre todo A ese trabajo De cuidar a Fidel Que era Ya hubo un momento En el camarero Que hubo que decirle Sarita Se trata de esto Nosotros íbamos a hacer el concierto Creo que a las 8 Entonces atrasamos Como media hora El concierto Era un momentico Que se yo Hasta que él llegó Estaba cubierta la sala Justo también es decir Que no se limitó El público Porque él viniera O sea Entró el público Que iba a ver el concierto El primer balcón Se reserva a los invitados Y ahí se sienta Con Mabel Y con los que estaban allí presentes Sarita inició el concierto Mi vida Mi país En la época En que me ha tocado vivir Sí Me ha dado muchos motivos Para cantar Muchas razones Nos está dando este mundo Para levantarse Para no dejarse caer Yo creo que hay Muchas razones Para cantarle al amor A cantarle a lo bello A cantarle todos los días A la vida Hay que crear Hay que luchar Todos Por lo menos Los que tenemos sueños Y no nos vamos a dejar de soñar Tenemos que seguir en eso Porque si no Nos vale la pena vivir La verdad Quiero seguir soñando Y quiero tener razones Todos los días Para soñar Si ya no estoy Cuando resulte todo Cuando el tiempo en que vivo Ya no exista Cuando todo resulte Solo quiero Que alguien recuerde Que al fuego Que al fuego puse Mi corazón El único Que tuve Que dudé Que confié Que tuve miedo Y defendí mi sueño Y defendí mi sueño Y defendí mi sueño Y deje Mi sueño Cuánto pude Termina el sueño Termina el concierto Y va hacia él Sube la escalerita De sale del escenario Y va donde él está A abrazarlo A saludarlo Y te podrás imaginar Que sea él Quien le ponga la medalla Para ella fue Pero hay una cosa muy curiosa A las 5 de la mañana Empezaba un programa Que llevaba Arlín Rodríguez En Radio Rebelde Me llama Arlín Y me dice Pon la radio Que es lo que está pasando Llamaban al programa A Arlín Porque habían visto En el noticiero Último de la noche Las imágenes de Fidel Poniéndole la medalla a Sara Lo más bonito De todo esto Es Viste la medalla Que ya tenemos O sea Esa Esa Involucrarse En esa medalla Estamos todos En esa medalla Estamos todos Porque Sara Era Como Como decía En esa canción Pueblo he sido yo Y pueblo yo seré Y como soy del pueblo Junto a mi pueblo Me moriré Estar ella en el escenario Y Fidel Ahí arriba Que ni siquiera estaba En público Ni en lugar preferencial Estaba en un muro Que hay allá atrás En el consejo de estado Ahí donde está el martillo Ese muro de mármol Que está ahí Ahí estaba sentado Con los pies Y de pronto Vienen corriendo Compañero que estaba dirigiendo Aquello que Fidel quiere que Sara Cante la victoria Sara estaba terminando Ya con su nombre Pueblo Y ya no era posible Pero se creó Era un ambiente Tan enravecido Que de pronto Se viró Para los músicos La victoria A Caspela Era una maestra Era un ser de luso Que siempre nos guiaba Siempre se podía En el camino De la vida Y del arte También En general Por lo menos Yo la he sido Extrañando En el entierro De Davidcito Ciclada De un trovador Amigo mío Y ahí Yo me había pasado En la noche Entré en la funeraria Aquí en Calzada y casa Y llegó Sara El otro día Por la mañana Con Marta Y me dijo Vamos para mi casa Para que desayune Y ya Vinimos para acá Y después Me dijo Tú me caes muy bien Yo quiero ser amiga tuya Y ya de allá para acá Fuimos amiga Hasta por los siglos De los siglos Tu salud estaba deteriorada Yo te decía Que tú echabas En una bolsita Todo lo que no se debe hacer Y esa era Sara Sara era fumadora Sara era sedentaria Sara no cogía sol En un momento Su vida bebió muchísimo Ya después No bebía tanto Pero sí seguía bebiendo Ella no tuvo que sufrir Como algunos han dicho Por ahí Que Sara era alcohólica Y que tuvo que sufrir Un proceso de desintoxicación Es una absoluta mentira Ella cuando decía No voy a beber Se metía Bueno Sara Ha estado un cumpleaños De ella tomando jugo de naranja Todo el tiempo Porque ella lo decidió Pero es porque Ella lo decidía ¿Sí? Ok Era muy majadera comiendo Sara era hija única De un matrimonio muy mayor Y la criaron A lo que ella quisiera Pero bueno Las madres son madres Y a Sarita Rosa La crió A todo trapo Y Berto ¿Para qué te cuento? Berto era su cómplice Más de cinco años De operaciones Y de tratamientos Y así todo Seguía cantando Y así todos Seguíamos viajando Cada vez que le decía Sara Vamos al médico Sara vamos al médico No quería Había estado Tantas veces Ingresada Le hicieron Como cuatro operaciones De cadera Le pusieron Prótesis Primero Operaciones Para prepararla Fue muy dura Fue muy dura La vida de Sara Fue muy dura Un viernes Salimos del ensayo Veía que no le salía La voz en el ensayo Y veía que estaba mal Y cuando ella se veía Y nada Ese viernes Ella salió tan mal de allí Que ya yo Me enojé con ella Y cuando llegué A línea I-12 Doblé para la izquierda Para ir para el Cimex Que era el hospital Donde la atendían Y ella dijo ¿A dónde vamos? Y yo le dije Vamos para el Cimex Ahí estuvimos Fajándonos Y discutiendo Y peleando Ella que no quería Negada rotundamente Y yo Fui para allá Y ya de ahí Después no Y vivimos ahí Siete meses Las dos juntas Yo durmiendo Al lado de ella En una cama Atendiéndola No me separé De ella Ni un minuto Ella no se separó De mí Ni un minuto Ella me dijo Bordita Yo me voy a morir No puedo hablar de eso Estuvo hasta Hasta la La cosa hermosa De hacer un jardín De la gorda Dentro del hospital En el teatro Para los trabajadores Allá fueron todos Sus trovadores amigos Y ella estaba allí En su silla de ruedas Y sabía que Se iba a morir Y lo hizo Y sabíamos Las dos lo sabíamos Y bromeábamos Y yo Una vez le dije Cuando yo me vaya Que me voy primero Que tú Porque biológicamente A mí me toca Tú me incineras Y me pones en el mar Porque yo soy marinera Y ella dijo A mí me incineras También Y me echas En la bahía de La Habana Porque yo soy citadina Y yo Le dije Te vas a llenar De mierda Porque la bahía Está muy sucia Y nos reímos Ella me respondió Y tú no seas Tan tacaña Y tan avara Alquila una barquita De pescador Y sácame Un poquito Hacia afuera Donde ya no esté Tan sucia la bahía Y nos reímos Las dos De esa ocurrencia Y realmente Así fue Estoy del medio El peso Y cuando se olvida Que no hay Libertad regalada Sino tallada Sobre el mármol Y la piedra De monumentos Tienos de flores Y de tierra Y por los héroes Muertos En las guerras Se tiene que luchar Y ganar Se tiene que reír Y amar Se tiene que vivir Y cantar Se tiene que morir Y crear Canto y llanto De la tierra Canto y llanto De la gloria Y entre canto Y llanto De la tierra Nuestra primera victoria Yo intenté encontrar La barquita Y los amigos Y los colegas Y las personas Que nos quieren Y cuando digo Que nos quieren Estoy hablando Nos quieren a los artistas Se preocuparon De De darle Otro final A la historia Y cuando llegamos allí Habían Traído Un barco De guardafronteras Una fragata De mayor porte De la marina de guerra Estaba esperando La ceniza de Sara Con un batallón De ceremonias Tocando la victoria Y Y sus amigos Y sus amigos Tuvieron a bien Darme un certificado De defunción Especificando En qué latitud Y a qué altura Está Se depositaron A cenizas de Sara Ella sigue estando Conmigo Ni yo era su mujer Ni ella era mi mujer Esos términos Se los Vamos a dejar A los que Tienen ese sentimiento De posesión Nos podíamos regalar Ese Ese entendimiento Quiero darle las gracias En nombre de todos Nosotros Por la tarde Tan hermosa Que nos han dado De amor Poesía Que enaltece Y refresca Y hace Poesía En nuestros corazones Muchas gracias La felicidad En tu corazón Yo soy Esto es comunidad Esto es la comunidad Mi amor Yo soy De donde el sueño Dejo de ser Para soñar Mas y mejor Con rumo nuevo Alto y cerebro Con amor Con plena La servidumbre de hacerlo verdad, yo soy de donde el sueño definitivamente se afincó en la realidad, con nubadores y tormentas por viejas. Yo soy de los que un día, de una buena vez, un corazón se levantó, llevo en la frente una verdad como la luz, en la mirada una barrera al más allá. Yo soy de los que un día, de una vez, dijimos basta y se acabó, pero reparto mi pedazo a todo aquel, que a pecho abierto abre una puerta a los demás. Yo soy de los que vamos, rompiendo montes y cueros en el pollo un corazón, yo soy de los que vamos, haciendo el primer carro donde mande el porvenir, yo soy. Yo soy de todas partes, pues hacia todas partes llevo mi canción, porque este canto que nació del batallar, ha sido un parto de los que ha dejado al lugar. Yo soy de todas partes, pues todos sitios fueron para reposar, y también sé que mi camino sin final, Mientras más queden, muchos más me seguirán. Yo soy de los que vamos, rompiendo montes y cueros en el pollo un corazón, yo soy de los que vamos, haciendo el primer carro donde mande el porvenir. Yo soy de los que vamos, yo soy de los que vamos, haciendo el primer carro donde mande el porvenir. ¡Gracias! ¡Gracias!